La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fijó nuevos precios para los combustibles que se comercializan en el país. En este estudio extraordinario de enero se refleja el impacto del tipo de cambio promedio, el cual registró una disminución y las compras que realizó la refinadora costarricense de petróleo en cada producto, según los precios internacionales. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos resolvió el ajuste extraordinario de combustibles correspondiente al mes de enero. En esta oportunidad, la principal variable que explica el ajuste que corresponde aplicar es el costo de adquisición de recope para cada uno de los productos terminados que importa. Además, se dan ajustes diferentes. En el caso de la gasolina regular y el diésel corresponde aplicar una rebaja, mientras que en el caso de la gasolina superior y el gas licuado de petróleo lo que corresponde aplicar es un aumento. Como se puede apreciar en este cuadro, algunos productos tendrán una rebaja en el precio por litro, gasolina regular y diésel, mientras que la gasolina super y el gas aumentarán de precio. La super actualmente tiene un valor de 690 colones. Subirá 26 para que el litro, a partir de la publicación en la Gaceta, cueste 716 colones. La gasolina regular está en 679 colones, pasará a 666, cayendo el precio en 13 colones. Y el diésel costará 13 colones menos, pasando de 632 a 609 colones. El caso del gas, cilindro de 25 libras, pasará de 7,107 colones, que cuesta en este momento el cilindro a 7238, aumentando 131 colones. La Arecep ya gestionó ante la imprenta nacional la orden de publicación, de manera que los nuevos precios entrarán en vigencia el día siguiente de la publicación en la Gaceta.